¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Mía y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy no nos encontramos, no me encuentro con nadie. Como ven, no estoy en un lugar que ustedes hayan visto, sino que estoy en una habitación de hotel. Porque el día de hoy no estoy en mi ciudad, estoy en Guadalajara. Como ya saben, Rodrigo, tal vez cuando se suba este video ya tiene eso subido, lanzó su nuevo, su primer disco. Entonces, él hizo como un tipo de evento, entonces me invito. Obvio me tenía que invitar porque si no, pues, es cómodo. Entonces, el día de hoy les voy a estar haciendo como un tipo vlog o mostrándoles como qué va a pasar y así. Entonces, se los voy a grabar todo y espero grabarles lo mejor posible. Y pues, solo sigan viendo el video. Les quiero mostrar que sí se me olvidó grabarles poquito, pero ya Blanche, pero tardé como una hora. Bueno, yo no lo hice, tardaron como una hora. Pero esto me lo puse porque se hacían para acá y cosas así. Voy a comer hamburguesa. Me voy a maquillar porque me voy a maquillar. Entonces, ahorita les muestro cómo quedó. Y pues, sigan viendo porque apenas va empezando este vlog. No sé cómo decirles este video. Vlog. Bueno, digamos en el vlog, porque es básicamente lo que estoy haciendo. Así que sigan viendo este vlog. Ya después como de unas cuatro horas me pude acabar de arreglar. Yo me arreglé sola, no me juzguen. No quedó bastante feo. Pero es este vestido negro con esta cosa arriba. Entonces, ya vamos a ir en camino porque ya casi son las ocho, porque a las ocho es el evento. Creo que ya nos tenemos que ir en camino porque no quiero llegar tan tarde como siempre. Lo hago en todos lados, así que sigan viendo. Hola, ya estamos juntos acá en el evento. ¿Tienes color de ojos? Tengo ojos de color el día de hoy, miren. Soy negro con ojos de color. Wow. Estamos aquí arriba. Esperando que salga el rock con tres. Ajá, el gran show, lo que estaba esperando. Lo más esperado el día de hoy. Estamos nervios. Te vamos viendo. Está tenso, está tenso. Ajá, está tenso. Muy feliz de tener la oportunidad de presentar ante los medios de comunicación y ante un pequeño grupo de fans que pues tienen la suerte de estar presentes en este lanzamiento. Definitivamente hay mentes que no tienen límites. Hoy tengo el honor de presentar a un chico de Mazatlán, Sinaloa, con grandes sueños. Y hoy quiere compartir con sus casi 100 millones de seguidores alrededor de los medios Un nuevo reto, un nuevo reto que es entrar en su corazón con su propia música. Hoy vamos a presentar de parte de Ruinas & Con Music. Vamos a presentar. Reciban con un fuerte aplauso a Rock Connick. Reciban con un fuerte aplauso a Rock Connick. Reciban con un fuerte aplauso a Rock Connick. ¡Yah! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando realmente? No me voy a quitar los lentes porque... ¡Ay, no! ¡Qué horrible! Acabo de salir, ya vine al hotel. ¡Qué cara, pero más, más fea! Perdón. Ahorita son las... Las doce, no sé qué. Ahorita a las doce y media, ya me voy para mi casa. Sí, porque estoy en Guadalajara, no estoy en Mazatlán. Y ya me voy a mi casa. ¿Por qué? Porque estoy enfadada a mi mamá. Y... Si pasa otra cosa, se los grabo y se los pongo. Para que dure más este video, porque literal casi no duró nada. Pero yo creo que sí va a durar, porque según yo lo calculé bien, eran como unos diez minutos. Ah, si les gustó el video, denle like, suscríbanse, activen las campanitas de notificaciones para mi YouTube. Les avisé cada vez que yo subo un nuevo video y estén al pendiente. Solo subo un video a la semana, no te voy a molestar mucho. Y... Aquí te dejo mi Instagram. Y... Bella apoya mucho la música de Rodrigo, porque está muy padre. Está muy chida, a mí me encantó. Espectacular. Y... Comenten qué parte les gustó de este video. Y ya. Bye. Chau. Chau.